La casa está vacía, hoy no hay ruido en esta habitación Me pierdo, me encuentro Prendo el ordenador, no entiendo esta situación Te pierdo, te encuentro Todo está donde lo dejé, todo sigue, donde lo dejé Te llamo con la cámara, me dices que no me escuchas Te extraño, te pierdo Intento no disimular, intento dejar de pensar Me pierdo, me encuentro Las calles en silencio hasta me muero No, 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 no